Tenemos en línea a Marcelo Pereta, que es Secretario General, decíamos, del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Hola Marcelo, buenas tardes. Nico Yacoy. Hola Nico, buenas tardes. ¿Cómo estás? Efectivamente, estamos bien, bien. Estamos atentos a las decisiones que se están tomando respecto a los medicamentos que tienen que tomar y necesitan tanto los abuelos, ¿no es cierto?, los jubilados, que nos toca a nosotros, los farmacéuticos, poner la cara de atenderlos y sabemos que nos alcanza el dinero. Y están preocupados por este convenio, pero me parece que en principio hay una posibilidad de acuerdo, dado que los laboratorios multinacionales aceptaron la propuesta del gobierno, que tiene que ver con poner un techo al precio de los medicamentos, es decir, bajar el 5% del precio, o sea, retortarlo a diciembre de 2017, y congelarlo durante 2018 y no aumentarlo más que el 70% de lo que aumente el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación que mide el índice. Eso sería lo razonable, porque últimamente los laboratorios aumentan lo que quisieron y con nosotros que tenemos que poner la cara diciendo que nosotros no aumentamos el precio y la gente no nos puede pagar. ¿Ahora qué raro es ver al gobierno ejecutando una política de precios y teóricamente no creía en esto de cuidar precios? Y bueno, no creía, pero se equivocaban. El tema de salud es indudable que hay que fijar precios o hay que poner regulaciones estrictas, porque está la vida de la gente en el medio, la salud y la vida de la gente en el medio. Entonces, esa historia pasada que impusieron los propios laboratorios nacionales principalmente, porque cuando hablamos de Alejandro Römer, o Bagó, Sebastián Bagó, que son los dueños de los principales laboratorios nacionales, ellos son los que se han encargado del libre mercado de los medicamentos diciendo que la competencia va a hacer bajar los precios. Eso nunca ocurrió. Es que eso no es libre, ¿eh? Tampoco. Claro, porque ahí... Es cualquier cosa menos libre. Claro, en ese juego libre, entre comillas, ellos, digamos, funcionan como un monopolio o como un oligopolio. Ah, bueno, ahí se va a toda libertad. Claro, entonces su condición dominante con la ayuda o con el silencio cómplice de Héctor Daer, ¿no? Que está muy interesado en ser secretario general de la CGT, pero no dice nada de este aumento irracional de los precios de los medicamentos. Marcelo, el acuerdo con lo que vos llamás los laboratorios multinacionales, ¿por dónde viene? Tiene que los laboratorios... Porque tiene que ver con las condiciones de compra. Claro, claro, le van a comprar por licitación directa en algunos casos, caso hemofilia o caso oncología, que son medicamentos muy costosos, entonces se van a comprar, digamos, a través de licitaciones públicas directas. Por supuesto, el precio es mucho más accesible cuando uno espera que la industria farmacéutica, a través de una empresa que se llama PharmaLink, le pase la factura. Cuando le pasa la factura, termina pagando mucho más caro el PAMI de lo que paga el resto de los laboratorios. Ustedes saben... Bueno, ahí va, ese es el punto. OCDE, OCDE paga más barato, OCDE y Swiss Medical pagan más barato los medicamentos que los que paga el PAMI. Bueno, por eso, ahí no hay libre competencia, el problema no es de la libertad ahí. Exactamente, entonces, y nuevamente el Estado tiene que actuar en defensa de la gente, en defensa de lo que menos tiene, y evitar el abuso, ¿no es cierto? Y en defensa, te propongo otra cosa, y en defensa de los que no están enfermos pero pagan impuestos. También es lógico, porque también tienen derecho que sus impuestos bien pagados se inviertan razonablemente y no se abuse algún grupo que, digamos, se dedique a ser multimillonario, a ser cada vez más rico, en función de que otro grupo cada vez más mayoritario es cada vez más pobre. Entonces, en eso tenemos que trabajar como gobierno, no como gobierno nosotros porque no lo somos, pero ellos como gobierno, para entender que esto es lo que necesita la gente. Entonces, en buena hora que el gobierno, sé que me preguntaba recién, haya cambiado de actitud y haya abandonado la idea del libre mercado, por lo menos en el tema medicamentos, y sí encontrar... Es que como comprador no sé si abandonó la idea del libre mercado o la abrazó, porque en realidad está diciendo, no, ahora escúchame, si yo soy un comprador enorme, pues hago valer mi condición de comprador enorme, me voy a liar con otros para comprarte más barato, y te voy a poner un mecanismo que tenga más que ver con la compulsa. Bueno, desde ese punto es favorable para el resto de los ciudadanos que tienen que consumir estos productos que son esenciales. O sea, si es cierto lo que decís, que es el mayor comprador de medicamentos del país, porque el 80% de lo que venden las compañías farmacéuticas se lo compra el Estado. Bueno, entonces que en alguna medida haga valer su condición de comprador para que paguen menos en lo que hace a los aspectos públicos e impidan que abusen también en el aspecto privado. O sea, en las farmacias que la gente sin cobertura tiene que pagar el medicamento más caro y tiene que pagarlo así o así, también el Estado puede regular y puede establecer reglas de juego, sin necesidades que ellos se fundan, ni mucho menos porque nadie está bregando por eso. Estamos planteando de que no se abusen porque han aumentado bien por encima de la inflación y está claro que la gente no puede pagar. Entonces es momento de moderar. A ver, Marcelo, además, si tuvieran peligro de fundirse, si están en su derecho, es decir, yo no participo en una licitación por esos números o no, y entonces no vendo. Desde ya, pero lejos de fundirse. La revista Forbes ha dicho y ha recomendado a los laboratorios en el mundo invertir en la Argentina porque es el país que más tasa de rentabilidad en esa segura. O sea que eso es la prueba de que ellos tienen que ponerle freno recordando, siempre insisto, que ellos tuvieron la ayuda de todos los que pagamos impuestos en el 45 cuando el gobierno de Perón les autorizó a instalarse sin pagar patentes y vender medicamentos sin pagar patentes. Lo hizo justamente para que vendan medicamentos más económicos, pero se olvidaron. Entonces, me parece bien que a veces que sean del palo, a veces dicen que no hay peor actividad que la del mismo palo. Sí, claro, no se están ahora. Parece que en este caso, en este caso, los mismos pares le están poniendo límite, espero, y que si esto es en beneficio de la gente, que los precios de los medicamentos no se disparen y que la gente los tenga porque en muchos casos el alto costo hace que uno no pueda presupuestar y anticipadamente enviar el dinero, en el caso cuando hay un medicamento importado, que hay que enviar el dinero al país de origen y esperar que este país de origen envíe el medicamento. Para eso hay que tener el dinero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso también, digamos, si se utiliza bien el presupuesto, más el precio máximo en el tema de los medicamentos, creo que va a dar mejor el tema de la salud pública en definitiva porque estamos hablando de un área de salud pública. Seguro. Marcelo, porque uno habla de estas cosas y se preocupa por el lado de la carencia o el desabastecimiento. Ya se llegó a un acuerdo con los laboratorios multinacionales o extranjeros, falta con los laboratorios nacionales. ¿Qué poder de lobby o para imponer su posición tienen los laboratorios nacionales en términos de provisión o de abastecimiento? Digo, si no cerraramos con ellos, ¿nos quedamos con cero de algún tipo de medicamento o eso no pasa? Son muy poderosos. En la Argentina los laboratorios nacionales son como las multinacionales en otros países. Eso hay que respetar. El 70% del mercado lo tienen ellos. Estos laboratorios que yo mencioné recién. Con lo cual, hay que cerrar también con los laboratorios multinacionales. Perdón, las nacionales. O sea, lo que cerró actualmente el gobierno con los multinacionales representa solamente el 30% del total. ¿Pero los multinacionales están en capacidad de suplir lo que los nacionales por ahí decidan no vendernos? Sí. Claro, eso sería un colapso para la industria argentina, que es lo que nosotros no queremos. Queremos que reflexionen los laboratorios nacionales, vendan a un precio razonable y sigan produciendo, porque si no, van a ser todos medicamentos importados y van a entrar medicamentos de China o medicamentos de Europa y de Estados Unidos y no los nacionales. O sea, hay que buscar un punto equilibrado, ¿no es cierto? Creo que esta vez se va a lograr porque, bueno, durante muchos años los laboratorios nacionales abusaron de su condición dominante y en buena hora es que hoy se les ponga un límite a ese abuso. Así que yo soy muy confiado, estoy confiado que este resto de laboratorios nacionales que está necesitando ahora firmar este acuerdo para la provisión de PAMI también lo termine firmando. Marcelo, muchas gracias por la charla. Un abrazo. Un saludo grande. Era Marcelo Pereta, que es Secretario General del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos.